7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata índices forex de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda vamos a hablar de THG, Tetan Arena que nos habéis pedido los miembros así que vamos a ver esto 490 millones de tokens 0.06409 salido 0.07 con lo cual más o menos hace como dos años no llega no hace como año y medio más o menos y está el mismo precio ¿qué pasa? que solamente hay en mercado 27% el resto no está en mercado ¿vale? es un contrato de Binance, Smart Chains aquí tenemos las direcciones ahora hay muchas que no que no están vamos hay mucho fuera de mercado cotiza no cotiza muchos pero lo importante es que OKX Gate.io que los tenemos Mexc que los tenemos pues son exchanges que utilizamos y que están funcionando con lo cual pues lo podemos ver aquí ¿vale? aquí está el contrato token THG total capitalización 27 millones de dólares ¿qué es? aquí tenemos Tetan Arena es un juego de sport desarrollado con la tecnología blockchain tú puedes formar un equipo con tus amigos y unirte a la batalla ahora mismo hay 35 millones de jugadores te lo puedes bajar en IOS Android y Windows ¿vale? tienes un marketplace porque Tetan ¿vale? está entre es un game free project un free to play e invest to play ¿vale? lo está claro o sea tenemos la parte free y la parte de inversión play game la economía la economía y el DAO tiene dos tokens THC y THG vamos a ver el THC aquí tenemos aquí tenemos el THC que hay 300 millones de tokens y el 89 por circulación este mola más total 1.300.000 este ha subido un huevo desde que salió claro salió a una capitalización ridícula ya ves tú salió a 6 a 2-3.000 dólares habrá que abrir el melón de los proyectos que salen valiendo 10.000 dólares 15.000 dólares con esto sí que te hace rico fijaos de 2.000 dólares a la nada respetable cantidad de 119 millones qué barbaridad y este hombre cotiza en sitios raros lógicamente pero mira este nos gusta bastante más el mcoin esto no sé qué es vale global agriculture trade yo creo es THC yo no sé si es el mismo THC que esto pero bueno entendemos que no pero vale pero mira hemos sacado uno nuevo vale los dos tokens salen para incentivar a los players a participar en diferentes actividades vale para los players tomar recompensas utilizar los tokens crear y crear y una economía interna y circulante descentralizar los activos digitales y la red de gobernanza o sea está claro hay una hay una parte hay una parte hay un utility token un admin token la DAO quemar bueno no está mal vamos a ver cómo se quema esto para aquí estaría el boom report vale aquí amigo vale 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 están quemados THC claro de THC se van a quemar un montón que bueno está bien hombre pues la verdad es que logros 25 millones de jugadores hay que estar en todo el mundo de la Google Play App Store el top 10 de los juegos de 2021 ahora ahora está el suelo el marketplace los partners y quien lo soporta PancakeSwap el Teams vale seres nuevos por qué jugar por qué comprar el token el roadmap estamos aquí vale vale a ver pues no está mal aquí también tenemos digital que bueno es esto ¿no? physical y digital también tiene esto aquí de tan la web está cardial chain cardianchain.io lo que es ¿qué es esto? corai vale proporcionar adecuadas herramientas para los nuevos constructores cripto aquí lo que nos gusta de todo esto al final es hago un juego hago una especie de free game game file pero luego hay un montón de herramientas que valen para entre comillas pasar del mundo físico al mundo virtual ¿vale? aquí estaríamos hablando esto es lo que lleva físico digital futuro construir físico físico no un futuro físico digital es a unir las dos cosas ¿te no está más? nos gusta vale vamos a ver nos gusta y ahora ¿qué coño hacemos con esta mierda? que os haré la pregunta vamos a ver como hay 27 millones esto puede llegar a 270 la respuesta es sí entonces si nosotros nos vamos a KuCoin que es en donde lo hemos sacado no tiene mucha liquidez pero bueno vamos a ver un gráfico semanal es el problema no tiene mucha liquidez entonces esto en su momento llegó a estar aquí arriba perfecto a 9 dólares con lo cual aquí es el target que es multiplicar por 150 si lo pegamos por 150 nos vamos a una capitalización de 4.000 dólares 4.000 millones ¿vale? que ni de coña lo vamos a tener pero bueno en un momento dado puede estar ahí ¿vale? puede estar ahí tiene liquidez en Getutoio y en KuCoin vale entonces ¿qué hacemos con esto? podemos comprar lo más cerca posible entre 0.06 0.05 y 0.04 y 0.03 ¿vale? estos serían los puntos de entrada ¿qué significa? que esto se puede comprar pero digamos entre vamos a dejar los rangos de entrada entre 0.08 y 0.025 y aquí se va a distribuir todo entonces podemos ir comprando algo aquí objetivo del corto plazo pues claramente un por dos ¿vale? multiplicar por dos sin problema ¿por qué? porque en cualquier fijaos que aquí hubo un pum aquí otro pum aquí otro pum cada tres o cuatro meses hay un pum entonces tú pones tú compras a 0.06 y pones una salida a 0.012 perdón a 0.06 y pones salida a 0.12 entonces el 100% te lo llevas oye es que yo quiero forrarme de largo plazo vale perfecto pues entonces la salida la pones en los niveles que aparecen en el gráfico quiero decir por encima de estos niveles los siguientes controles estaríamos hablando de 0.08 o sea de 0.80 con lo cual es un por 12 por 25 y por 50 ¿vale? entonces tienes en el corto plazo duplicar en menos de tres meses en algún momento gran pum y venderás y si eres de largo plazo tienes fácilmente un por 25 duplicar en menos de tres meses que es lo que tardará en tener otro pum o sea entrada a 0.06 salida a 0.12 y ya y lo tienes que hacer en OKX y el siguiente modelo es por un por 25 0.06 por 25 1.5 pues sí eso estaría factible ¿vale? y estos proyectos pues tienen su sentido porque no tanto por el juego ¿vale? no tanto por este juego que está bien sino más bien por esto por las herramientas que se crean creando el mundo físico y digital o sea esto esto que se va a utilizar ¿vale? porque al final de todo esto queda un proyecto interesante que alguien coge ¿vale? alguien coge y lo utiliza o una empresa grande al final todos estos proyectos se quedan los absorben unas empresas grandes y joder los utilizan y quedan de puta así que duplicar en menos de tres meses y un por 25 en el total coloque para septiembre de 2025 un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas tenemos una campaña con Bitflex regístrate con nosotros y participa en un concurso para ganar un Apple Watch serie 9 ¿vale? tienes desde ahora hasta el 15 de marzo pulsas en el botón de la página que tenemos abajo utilizando este registro Referral Core que aparece aquí K2CJQU1 tienes la oportunidad de ganar un Apple Watch serie 9 ¿vale? hasta el 15 de marzo ¿qué tienes que hacer? simplemente entrar y registrar y nada más que eso y a partir de ahí lógicamente si lo usas mejor pero solo con eso tienes la posibilidad de ganar un Apple Watch serie 9 un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre